Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. Autoridades de gobierno abordaron los detalles del humo que afecta a diversas regiones del país debido a los incendios forestales. El director subrogante del ONEMI, Mauricio Tapia, realizó un balance de la situación. Tenemos un total de 16 incendios que se encuentran activos, mientras que otros 47 están controlados y dos han sido extinguidos. En relación a estos incendios, se reportan 9 alertas rojas a nivel país correspondientes a la comuna de Quilpue, Catemu, Villa Alemana y Santo Domingo en la región de Valparaíso. En esta misma condición se encuentran las comunas de Curacabí y San Pedro en la región metropolitana. Ante la presencia de humo, las autoridades decretaron alerta de riesgo sanitario en la región metropolitana. Por su parte, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, entregó algunas recomendaciones ante la situación. El riesgo es por la exposición a material particulado. El material particulado se elevó producto de la llegada del humo de los incendios y eso significa que a las personas que tienen algún tipo de enfermedad respiratoria crónica les puede significar algún tipo de descompensación o irritación en las vías respiratorias y por eso... Mediabanco. ...lo que se ha solicitado es que las personas eviten hacer actividades físicas porque se respira con mayor intensidad, cierren las puertas y ventanas para disminuir la exposición al humo. En esta línea, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, informó sobre los establecimientos educacionales que suspendieron sus clases. Nuestra recomendación no es la suspensión de clases, sino más bien acatar las normas que nos permiten o que más bien señalan el decreto expuesto hoy día por la Seremia de Salud Metropolitana respecto de la actividad física y claramente no estar expuesto al humo por el material particulado. Ya lo ha explicado con detalle la ministra de Salud. Ahora, en esto es importante indicar que al final del día nosotros vamos a tener un reporte de esta suspensión, suspensión que no debería haber afectado mayormente dado que se produce casi al final de la jornada. La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, se refirió a la situación de la zona. A pesar de este despliegue y esta importante afectación y este importante despliegue que hemos realizado, tenemos que lamentar la afectación de 12 viviendas en nuestra región, las cuales están siendo atendidas también a partir de los equipos municipales, equipos sociales, para ir en ayuda de estas personas. En segundo lugar, la lesión de un bombero de la tercera compañía de Villa Alemana, que en este momento está en el servicio asistencial y finalmente del lamentable fallecimiento de una persona de Coyihua. La Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, eligió a sus nuevos representantes. Es así como Ricardo Meues, quien también es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, CNC, se transformó en el nuevo presidente y sucesor de Juan Sutil. El nuevo líder de la entidad hizo hincapié en los problemas de seguridad que enfrenta el país. El tema de seguridad es esencial para que hayan inversiones, para que podamos crecer, para que podamos generar empleo, pero fundamentalmente para que cada uno de nosotros y quienes nos están mirando y escuchando tengan la tranquilidad de moverse desde sus casas hacia sus trabajos o en cualquier parte de nuestro país con seguridad. En tanto, su antecesor, Juan Sutil, realizó un balance de lo que debía enfrentar durante su periodo al mando de la CPC. Me voy con una profunda satisfacción de haber contribuido con muchos que trabajamos juntos, incluyendo ustedes, en un periodo muy difícil de la historia de Chile, después del 18 de octubre, después del acuerdo constitucional del 15 de noviembre. Y tuvimos todas las crisis que ustedes conocieron y ahí estuvimos a la altura las empresas, los empresarios, en colaborar en resolver los problemas. El juez supremo Juan Carlos Checley dejó en prisión preventiva al expresidente peruano Pedro Castillo mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre. Declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria y especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en el extremo contra el diputado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en arraigo del Estado. En tanto, un total de 17 manifestantes han muerto en las movilizaciones de protesta contra el gobierno, esto tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión de los movilizados.